Cien por ciento Guerrense, siempre humilde y muy sencillo El cariño de su gente, de gran respeto el amigo Por ahí lo miran sonriente y a veces serio y tranquilo Al trabajo no hubo miedo y el que persevera alcanza Dice un refrán muy famoso, pero si es pa'l que le aguanta Y es que si quieres lograrlo, hay que atorarle a la chamba Si me miran bien vestido y disfruto, lo bueno es porque lo merezco Ya estuve en lo más jodido y si le he batallado es pa' ganarme un peso Yo no me atengo a lo ajeno y lo que tengo es mío, es porque he chambiado Y es que si ocupas un paro, aquí estoy a la orden Yo nunca me rajo Mi pueblito es el lugar para mí lo más sagrado Ese pueblo tan humilde, donde mis viejos nos crearon Allá junto a mis hermanos, le buscamos para un taco Las parrandas y el alcohol De repente me desato, pa' cuernabaca me jalo Pa' distraerme un buen rato Así es mi vida señores, yo no miro lo que gasto Siempre a la orden señores, amigo de todos, pa' los más presentes Y el que es amigo de amigo, jalo con respeto y pa' broncas de frente Un gran cariño a mis padres, saben, los adoro, los llevo presentes Aquí les dejo una historia de lo que es mi vida Y ser gente decente